Y vamos a hablar muy rápido, muy rápido de esta noticia. Dice, hasta la Fiscalía Sanchista se opone a investigar a Peinado por la querella de Begoña Gómez. Señores y señoras, estamos aquí ante ya el fin de Begoña Gómez, en el sentido de que todas las trampas, todo lo que han hecho contra Peinado, puede ser su fin cuando ya la misma Fiscalía Sanchista ha dicho en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no hay delito con la querella de Begoña Gómez. Ahí se está viendo síntomas ya, don Jesús y querido don Fernando, en el sentido de que ya hay sectores que se están desmarcando de este esperpento sanchista. La Fiscalía, en este caso, evidentemente se pronuncia de manera claramente dispar a lo que venía pronunciándose, ha dejado de ser ya oficial de abogado defensor en el caso Begoña para desmarcarse y aquí sí realmente poner un poquito de cordura dentro de esta cuestión. También estamos viendo de parte de algunos periodistas, tradicionalmente mamporreros de Sánchez, que últimamente se están guardando mucho las distancias, se están cambiando su discurso, de repente deben de decir que de la trama Coldo no había nada, ahora de repente están hablando como si fueran expertos y hubieran hablado desde el primer día. Y por cierto, ya que hemos tenido a nuestro querido amigo Guillermo Rocafort aquí, mencionar que ha ganado un recurso contra Radio Televisión Española, precisamente obligando a que a través del Consejo de Transparencia brinde y dé a conocer los contratos de Javier Fortes, que es uno de los más sanchistas dentro de Televisión Española, conjuntamente con Silvia Hinchaurrondo, Televisión Española, se estaba negando a mostrar esos contratos y ver el dinero que vienen ganando estos acólitos de Sánchez en la cadena pública. Muy rápido, se está cumpliendo con la ley de procesal en este momento el señor Peinado, se está cumpliendo con el artículo 118 de nuestra ley de enjuiciamiento criminal en el momento que no hay. Estoy repitiendo las tesis de nuestro Tribunal Superior de Madrid, o sea, de nuestra audiencia provincial avalando directamente al señor Peinado, porque precisamente es un procedimiento vivo, que quiero resumir muy rápido, porque no hay indefensión y por la cantidad de delitos que en este momento estoy investigando. Repito, podría extenderme mucho más, pero quiero ser conciso y exacto. Pero claro, con esto no puede ser de otra manera que la Fiscalía, harta ya del maniqueísmo directamente del poder político, avale directamente lo que dice la audiencia provincial. Repito, se está cumpliendo con la ley, no se está haciendo ningún juicio paralelo, y además se está cumpliendo escrupulosamente con la ley procesal en la ley de enjuiciamiento criminal. No se está cumpliendo con la ley de enjuiciamiento criminal.